Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Gabriela y esta vez les traigo el primer unboxing del canal. El día de hoy, gracias a Penguin Random House, les estoy escribiendo el primer unboxing porque me han dado dos paquetes que la verdad no tengo ni la más remota idea de lo que hay dentro, así que lo vamos a descubrir juntos. El primer paquete es este de acá, disculpen si estoy mirando mucho hacia el costado, lo que pasa es que ahora me voy en la cámara, así que ando chequeando si se veía. Y este es el primer paquete, así que ya veremos qué hay. Hay dos libros. Ahí dice mi nombre, Gabriela. Este es El amante japonés por Isabel Allende. Es un libro que la verdad le tenía muchísimas ganas, que sinceramente no sé por qué no lo había comprado todavía, pero muchísimas gracias a la verdad. Tenía muchísimas ganas de leer este libro, así que pues ahora ya no tengo excusas. Y el siguiente es Perdida de Gillian Flynn, Gone Girl. Este libro, como saben, ya lo tenía y hasta ahora no lo había leído, así que esta es una señal para leerlo. No sé qué vamos a hacer con este, si lo voy a sortear, si vamos a hacer una lectura conjunta. No estoy segura, pero creo que ya va siendo hora de leerlo. Es una señal. Hay una bolsita de Noches Blancas de John Green. Qué bonito, debe ser cuando estuviera en el conversatorio en Lima, el que no pude ir. Un lepicero de Penguin No House, me gusta leer Perú. Separadores de un final para Rachel, de Earl Joe, Dying Girl, I'll be at Dying Girl. No sé si lo pueden ver. Ay, están hermosos, tengo muchos, así que si me ven en la Feria Libre Trujillo, que es de esta semana desde el 11 de diciembre hasta el 20, pídanme que los voy a estar llevando, de verdad que están preciosos. También tenemos de Noches Blancas de John Green. Ay, qué lindos. Y de Voyager, de verdad, de este libro tengo muchas ganas porque creo que es mi tipo de lectura, es medio epic y fantasía. Y si quiero leerlo muy pronto, Voyager, están lindos. Enfócate. No se enfoca nunca. Ahí está, ahí lo pueden ver. Este ha sido el primer paquete, así que vamos a abrir el segundo. ¡Nanananan! ¡Qué abra! Los bolsitos de Penguin son bien bonitas. Disculpen por tanto. Tan linda yo abriendo paquetes. ¡Ah! El demor de un hombre sabio en edición de bolsillo. ¡Qué lindos! Justo cuando regalé el nombre del vientre, se va. De verdad que esta historia es hermosa. Ya saben que yo adoro con todo mi ser las crónicas del asesino de reyes por Patrick Rothfuss. Y qué lindo. Y de verdad que este libro es precioso, es amor. Tengo aquí un grande. Y pues nada, gracias de verdad que esto significa mucho para mí, para mi colección de Patrick Rothfuss. Porque me encanta, lo adoro, me encanta cómo escribe. ¡Wow! Adoro a ese hombre por toda su obra. Y el siguiente es Carrie de Stephen King. Sí, voy a leer terror. Ya saben que soy una miedosa, pero voy a estar leyéndolo, porque es chiquito. Creo que este lo estoy teniendo por el TBR de los juegos de Booktube. No me acuerdo si es este o Coraline, pero de hecho lo voy a estar leyendo en diciembre, porque ya es hora de empezar con el señor King. Y en este paquete hay más separadores también, así que hay. ¡Ay, qué bonitos! Ya saben que a mí me encanta Rainbow Rowell, sobre todo por el North Park. Y estos son unos separadores de Landline, que de verdad están muy, muy, muy bonitos. Me gustan bastante. Y también tenemos de maravilloso y robador Walking Disaster, que ya saben, o no sé si se los he contado nunca, a mí me gustó mucho. Estos libros, porque uno está narrado desde la perspectiva de Travis, y de otro está narrado desde la perspectiva de la chica, que no me acuerdo su nombre, pero recuerdo que le decía Palomita. Whatever. Están muy bonitos, y ahorita creo que han salido los libros de los hermanos Maddox, que dicen que es incluso muchísimo mejor, así que pues ya, tengo muchas ganas de leerlo. Este es una vuelta al tercer mundo. Asumo que debe ser un libro algo político, algo que tenga que ver con la política. Y este es de los afectos. Ay, qué bonita portada. Me llama mucho la atención. Miren, o sea, este es el separador de la portada, pero miren cómo debe de ser para que sea así. No sé si se está enfocando, pero se ve muy creepy y bonito al mismo tiempo, como si fuera de las épocas de los 60. ¿Verdad que sí? Tengo muchas ganas de leerlo. Bueno, pues, muchas gracias a Manganando Javos por enviarme estos libros. De verdad que el de El temor de un hombre sabio me ha hecho muy muy contenta. Ya va siendo hora de leer Gone Girl. Y el amante japonés, pues, wow, lo quería leer hace mucho tiempo. Y no sé por qué nunca he llevado mis manos. Muchas gracias, chicos. Pues ya les estaré trayendo las reseñas de estos libros. Espero que les haya gustado. Cuéntame qué libros llegaron a sus manos en estas fechas. No olviden que si van a la feria del libro de Trujillo, y me vean por casualidades de la vida, porque asumo que voy a estar paseando por ahí mucho, estoy para darles estos separadores. Muy pronto probablemente estemos saliendo un club de lectura aquí en Trujillo, así que ya les tendremos noticias pronto. Y el día 16 de diciembre en la feria del libro voy a estar presentando el libro Isabela Nápoles junto a su escritor, Luis Carlos Reategui. Así que espero verlos ahí. Va a ser a las 4 de la tarde, en el único sol de conferencias que hay. Pues eso sería todo. Hasta la próxima. No olviden darle like al video si les ha gustado, si quieren más unboxings, dejarme sus comentarios, y eso sería todo. Adiós.